Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado. Tus ojos me llevan lentamente al sol, tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti que late mi corazón, y es por ti que brillan mis ojos hoy. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que calma mi dolor. Tus ojos me llevan lentamente al sol, tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti que late mi corazón, y es por ti que abrían mis ojos hoy. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que calma mi dolor. Y es por ti que me llevan lentamente al sol, tu boca me habla del amor. Es que será bestial, o sea, porque se crea algo muy mágico, ¿no? Es como, no sé, creo que has sido muy valiente elegir haciendo esta canción así. Porque es algo hipnótico, ¿no? Que es como, entras en trance entre este con sus... Y es que me encanta, me gusta mucho. Y muy bien escogido, así finalmente. ¿Veus? ¿Veus? Es muy guay, es muy especial. Y está en un punto muy chulo. Pero, mamen, tiene peros. Yo tengo mis... Yo creo que podemos rascar más de todo esto, ¿vale? Entonces, sé que el principio lo habéis trabajado muy flojito. Y estoy de acuerdo con que tiene que ser flojito. Pero... ¿Por qué? Pero creo que tendríamos que ponerle un poco más de dicción. Para que no se pierda lo que estás diciendo. Y dentro del flojito, tal vez, al día un pelín, ¿sabes? Más, un pelín de nada. No sé, yo creo que es demasiado poco. A mí sí me gusta este punto que se rompe y vuelve a aparecer, ¿sabes? Sí. Sí, un punto de fragilidad que mola. Ya, pero dentro de la fragilidad que se le oiga y se le entienda. Ya. Un puntito. Vale, mira, bajo responsabilidad... ¿Negociando? ¿Negociando? Bajo responsabilidad... Como luego te dije, no te hemos entendido. No me entendí. Será culpa, güey. Exactamente, no. Si no, vamos a probar para el siguiente pase de micro, hacerlo nada, un pelín de nada, que mañana lo probamos... Bueno, mañana es el disco, así que... Pero el disco es diferente. Ya, el disco es diferente. Y el sábado... Yo es que quiero que la cante como a ella le parezca. Yo también, pero quiero que pruebe lo otro. Que si no, lo tiramos a la basura. Nada, un pelín de nada, pero súper sutil. Vale. Del 1 al 10, un 0,5 más. Vale. Que es muy poco. Sí que es verdad que la versión producida se presta un poco más a eso, a masticar más las sílabas. O sea, ahora sí que estamos en un flow un poco más intimista, que sí que mola, sí. Pero sí que tienes razón. Sí. En un respecto. Gracias. Pero muy poco, ¿no? Bueno, lo probaremos. Así que ya está. Estos son todos mis comentarios. Muy bien. Yo creo que está genial. Yo solo te diría que como es tan raro lo que haces, que nunca dejes que la canción vaya por delante de ti. Porque te quiero ver siempre instalada en el motor que hace que te atrevas a contar esto. Quiero verte en eso antes de que empiece a salir por tu boca. Sabes que a veces me da la sensación que va por delante de ti la canción y que tú vas detrás de ella. ¿Entiendes estas cosas tan extrañas que digo? ¿Sabes? Es como que quiero ver... que se te ocurren las cosas antes de decirlas. Porque es tan íntimo y tan pequeño que es un regalito más dentro de esto en lo que ya estás. ¿Sabes? Vale. Lo único. Está genial, amor. Gracias. Me atriche.